diario de trail que me decís diario de trail que no hace diario de trail venga vamos a hacer un diario de trail de los gordos vamos a intentar que no sea muy largo bueno estamos con el traje normal y yo así de tener algo de vestido por si hay que pasar por cualquier lado no ir de romano directamente de trail y ya estábamos al coche tenemos aquí al lado vamos a cambiarnos enseño todo el material que llevo en el coche así pero pillado a bulto y a bulto porque tenía además que llevar a mi hija un sitio entonces ha pillado bulto echado tirado al coche y espero no haberme olvidado nada lo importante sobre todo también muchas veces que se me olvida es el reloj entonces lo importante me coloco el reloj el reloj va la música está enganchada en la en la mochila así que diría en principio de lluvia segura que en algún momento nos cae segura está lloviendo así que nos vamos a llevar el permeable os enseño todo vale yo creo que hay pilla venga vamos toalla de repuesto porque lo mismo acabo chorreando y como voy al coche que no llego a casa pues en el coche hasta que tal o me ponga esta ropa o lo que sea pues una toallita una toalla la gorra sin lavar toda de sales de de correr la gorra esta falta por decidir chaqueta de membrana la fuerte la 10.000 con capucha o hola hola pro yo cogeré la pro que pesa ciento y pico grados menos mucho mejor que no tiene capucha es impermeable transpira bastante razonablemente yo diré que transpira como ésta y es una membrana 2000 solo vale es de bici la habitación de bici super light al final es la en la práctica para entrenar para carreras la otra para carreras para carreras esta que es la que me obligan 10.000 y con capucha pero y costuras selladas y ésta lleva alguna rendija de ventilación porque es de bici vale ésta no tiene que pasar controles porque para entrenar y al final es la más práctica porque pesa menos venga vamos con más vamos a cogerlo así esto vamos a echar aquí atrás las bambitas la salomon ultra pro aquí yo ahora llevo las las kirra c4 son las que llevo ahora pantalón no hay mucho que elegir iba a llevar o malla si estaba lloviendo mucho pero al final ha pillado el pantalón ya está pues pantalón nos colocaremos ahora crema en la ingle porque si no podemos acabar rozado de enteros porque son las cuatro horas de tirada si fuera un día adora cuatro de tirada como te mojes acaba rozados seguro fijo vale pantalón cortito como de atletismo vale la la de ti antes que no creo que me la coloque la traigo por si acaso hubiera que levantar al día o algo pero el día está está chungo así que vamos con esta nada la de ti antes no me la voy a colocar vamos a tirar por aquí atrás me voy a colocar la de manga corta la de manga corta con el pulso pero que no se detengo la pastilla así que de verdad sin pulso ni hostia vale la de manga corta yo creo que esta es la que es la más adecuada para el día de hoy hay 15 grados 15 sigue manteniéndose 15 grados tenemos en la calle vale manguitos esto no me los voy a poner pero los llevaba por si veía que la cosa y tal y digo activo manguitos y no tiro impermeable entonces aunque te mojen no te llegas tanto porque vas a más abrigado porque llevas la manga cubierta pero nada manquito fuera a tomar como dice él manguitos al país con si hace frío como llevo la membrana para correr suficiente con la chaqueta impermeable ya te quita todo el frío aunque esté lloviendo puedes pasar un poquito de frío pero al final estás corriendo estás corriendo nada los calcetines que ahora menos tengo local que llevo los blancos deportivos normales que eso no vale para correr todos los calcetines los quechua la m quechua no es un calenji yo corro con quechua quechua mid 500 en mi de 500 son gorditos pero al final son los mejores son los mejores junto a barcelona lo hice con estos vale venga esto o azules no me consideran negro o azules pero uno de estos este me lo iba a llevar pero no me lo llevar no hace suficiente frío para llevarlo el bus por si acaso no creo que lo lleve la mochila vale la mochila tres litros y nos llevaremos esto que yo creo que lo voy a quitar porque al final es todo peso son 9 gramos a tomar por culo 9 gramos de peso que es la luz esta pero es que como hoy el circuito no es que normalmente paso por algunos sitios que hay algún punto de carretera pero hoy es que voy a lo salvaje hay algún punto de carretera pero mínimo mínimo nada un segundo entonces no voy a ir ni siquiera por él yo creo que puede ser 200 metros entonces no no voy a llevar esto 9 gramos y clac 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 con la inercia todo el rato trabajando sino no se necesita para ir vamos al circuito pro el circuito pro hambre sí que hay un momento en el farell por ahí un poco abajo para los auriculares pañuelos manta de emergencia de igual de emergencia de auriculares de emergencia me parece que los voy a quitar ahora ver si los quito no porque aquí reducimos al mínimo llevo pastillas de creatina que me tengo que tomar ahora esta esta es de cafeína pastillas de creatina que me tengo que tomar ahora dos pastillas para que vayan haciendo efecto ya 2 de creatina vale llevamos los dos soplas con isotónica recargar reapretar digamos más espesa porque es el truco para no llevar un bote con isotónica la hago más espesa para aquí 350 ml la llevo más espesa voy gastando agua isotónica pero poca cuando llego al punto de avituamiento que más o menos en el kilómetro 15 17 depende de lo que alarguemos ahí lo que hago es que sólo he gastado la mitad de los 350 o sea del bote el bote este yo habré gastado sólo la mitad habría gastado hasta aquí vale entonces lo acabo es que por lo menos ayer así si lleva 18 kilómetros 19 hubiera gastado hasta aquí de agua con un poco más pero agua no hay problema relleno y entonces isotónica para no llevar polvo aparte lo que hago es que la hago un pelín más espesa tampoco mucho habré gastado hasta aquí y luego cuando llega a la fuente a la fuente donde rellene relleno hasta aquí y luego me queda una una isotónica un poco más diluida pero que salgo del paso y no he tenido que llevar un bote que aunque sea 60 gramos entre bote y lo de dentro 50 60 gramos son al final entonces ahorramos por todos lados el peso por todos lados aquí al mínimo 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 de verdad yo ya con el tiempo al mínimo asunto todo luego llevamos los orejones de siempre siete orejones no tenía más tampoco pero bueno siete orejones ayer me fui con cinco y me quedé corto pero bueno con siete orejones de melocotón dará y dos trocitos de estos de turrón ayer tire con uno o sea que hice 36 y medio con uno o sea que hoy en principio voy a hacer unas 35 le he dado unos 35 kilómetros y debería dar vale ya está no hay más historia aquí que llevo pañuelos y pañuelos y ya está el móvil detrás un móvil detrás metido con una funda para que no le demos golpes y tal no hay mucha más historia ya está la chaqueta de membrana tendrá que ir metida aquí detrás la ya digo la pro la la ligera vale tendrá que ir metida aquí detrás y ya está no hay muchas más cosas llevo aquí alguna bolsa ves con las gafas que hoy no van a ir porque no hace sol y si me llueve es un incordio al final lo que hace notar los problemas porque te están mojando las tienes que colgar aquí y al final es una inercia y la crema nivea para colocarme ahora en las zonas delicadas vale porque va a llover si no llueve medio tiras aunque sean cuatro pero si llueve vale y ya está con eso y un bizcocho hasta mañana a las ocho vamos a cambiarnos y ya seguimos corriendo y grabando pero tampoco mucho es que si no se hacen los vídeos eternos hasta luego las nubecillas guapas guapas bajando a la montaña no sé aquello que es ahora ah vale aquello es el puzgaseos me parece la subida fuerte y creo que el puzgaseos a la derecha creo es que voy un poco perdido ahora estoy un poco desorientado tendría que mirarlo no pierdo tiempo pues venga vamos siguiendo por la pistita ahora ahora pasaremos por un lado de que hay dos caballos siempre no lo voy a grabar ya lo he grabado muchas veces y ya está ir haciendo un kilómetro 85 852 kilómetros 75 positivos llevamos que tenemos que comernos alguna subida y al principio para luego bajada cuando estamos terminando así que venga seguimos al final he tenido que echar manguitos y este por si acaso porque he visto que el día no levantaba estaba chispeando ahora para estar chispeando y digo bueno vamos a ver si si puedo con la combinación está manguitos aunque me lleva un poquito me voy aguantando vamos transpirando mejor que con una chaqueta y digamos la humedad a la base evaporando así que la idea es esa a ver si nos sale bien si no pues en la chaqueta la llevamos detrás como no lleva capucha como os he dicho pues y el día está fresquito se nos puede liar la cosa bastante en la parte de caldas que hay un poco salvaje que allí baja la temperatura un poco pues llevamos el el bus precisamente por si hay que echárselo a la cabeza a las orejas porque fuera mucho horreando arriba aunque no está pelada la chaqueta aquí pero la cabeza no entonces es un es un invento bueno vamos a la parte venimos de un carril y yo que hay vamos a la zona del castillo quiero que esta zona la esté en un vídeo ya aparte de los los tramos los los trans estos de vídeo para para tenerlo de referencia por si un día hacemos alguna quedada esta sería la zona de entrenamiento del castillo castel de montbui vale supongo que pertenece a caldas de montbui esta zona ya supongo esto está encima de can regasol can regasol es una organización y esto para arriba nuevamente se ve el castillo le pregunta cualquiera te va a llevar te va a decir para allá porque está súper fácil vale pero se suele ver un poco las ruinas del castillo desde luego desde lejos pues nada esta es la zona que en principio entraríamos para bajadas técnicas este lado es de tierra no tiene problema pero ahí hay otra de piedra mala intento no ir por esa porque si un día haces un tropiezo hay que saltar vale pues esta sería la zona de entreno técnico que está bastante bien también se pueden hacer subidas mano en rodilla o corriendo como si quiera vale y la zona chula es de allí para acá de allí para acá hay algunas piedras ahí tienes algún tramito que está divertido como esto para que veáis es que tienes piedras y al final tú le dirás por ahí claro tienes que saber un poquito cómo colocar el pie entonces para para aprender está fantástico pero aún así tiene su riesgo o sea tienes que andar con ojo porque cuando tú vienes para acá tienes que afinar y acertar acertar donde meten los pies porque como falles hombre te la puedes meter entonces bueno zona muy bonita cortita son 500 600 metros de largo es poco puede muy divertida para bajar y para subir pues bueno menos divertida más durilla porque está inclinada pero bueno se va haciendo y ahora iremos al parking y ahí os enseñaré la zona donde se podría aparcar con el coche para si alguien viene a hacer alguna quedada que sepáis dónde podemos aparcar con el coche vale venga vamos a recorrer este tramito para que veáis cómo es eh todo eh piedrecita está bien este tramo es muy bonito bajando voy por ahí pero normalmente se viene por aquí pero hay que hay que tener cuidado y yo ya digo cuando te embalas un poco hay que tener cuidado y yo porque vienes así y dices y para dónde tiro tiro por aquí por aquí está bastante peligroso está bastante peligroso porque no hay zona de apoyo plana es piedra de lado te coloca así de lado ves si te puedes te puedes ir entonces al final hay que tirar por aquí saltarte esta piedra caer ahí y luego meter como otro bote caer un poco más para allá y hacer un giro bueno eso es aprendérselo pero ya digo está muy divertido por ejemplo tenemos esta subida para hacerla corriendo que cuesta esta cuesta hacerla corriendo esta es ese como un tramo que te asomas al balcón y tienes que reaccionar rápido porque es caída ahora lo enseño entonces te tienes que tirar como por allí y luego para no tirarte por aquí te tienes que meter inercia a la derecha y pasarte por ahí hacer el giro 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 y luego enganchar el camino de nuevo y aquí está muy bien para entrenar corriendo para entrenar esta subida traccionando metiéndole de presión metiéndole caña para arriba pues está bastante entrenada y el tramo que digo que es como el balcón se puede ir por ahí los de la bici tiran por ahí pues es aquí entonces todo esto está muy bien para entrenar para para la gente que empieza para que vaya andando primero ojo aquí empieza el balcón el castillo tenemos ahí empieza el balcón entonces pues nada te tira yo ya sé donde coloco siempre los pies siempre que los coloco en las mismas piedras pero bueno te tiras entonces ahora una vez que estás aquí cuidado porque está reparadizo tienes que meterte al lateral para no embalarte tanto y ya está pero bueno eso ya ya lo iremos viendo ya digo para la gente que empieza se va a divertir desde luego porque tiene que empezar a ya prestar atención bueno vamos para arriba vamos a nuestro camino y os enseño el parking del castillo castillo no para no perder tiempo os enseño el parking castillo por ahí había algún vídeo mío que lo podéis ver castel de montbue bueno castillo se tira para allá por aquí mira están remodelando está arreglando pues tiras por allí entonces nosotros para la izquierda cuando tengamos que quedar vendréis de ahí del parking de coches y aquí hay una subida hacia sí pum para la derecha ahí la baja de las piedras entonces si alguien nos busca que estamos entrenando probando bajadas o algo estaríamos aquí o estaríamos en el parking en castillo en principio no teníamos en el parking de tierra que ahora lo enseño y vienes por esta pistilla o en las piedras que acabamos de dejar vale vamos a enseñaros lo importante esto ya lo dejaré yo todos estos vídeos aparte no lo meteré en este vídeo pero dejaré aparte para dar rojo de referencia para ver si un día se queda que la gente sepa no venga perdida castillo está ahí arriba de arriba algún atajo para tirar directo pero bueno yo nunca nunca tiro directo aquí está el arbolillo aquel como un caracol que es este arbolito de referencia al picargulat que hace el pobre no sé no sé cómo no sé cómo coincidió eso la verdad bueno pues vamos al parking hoy está la montaña bonita pero peligrosa tenemos las piedras bastante mojadas hoy está delicada pero bueno llevo unas papas buenas pero ojo ojo no tontemos bueno pues aquí está el parking voy a quitar la cadena porque han subido los de seguramente del ayuntamiento a hacer reformas en el castillo y entonces pues se han quitado la cadena esto es sal para cuando cuando hielabas para poner en la carretera sal acumulada ya bien preparada de no sé si lleva todo el tiempo o la han traído nueva diría que es nueva yo no me suena esta yo creo que es nueva y ya está entonces nosotros vamos para allá este es el parking donde quedaríamos quedaríamos en este parking la gente o vendrá de allá o vendrá de allá si vienes de del lado de caldas de montbui san filio de codinas subes para arriba y luego aquí a la derecha si ves de san filio de codinas por la c59 y ya está esta es la seguridad para el castillo que lo tenemos ahí arriba quedaríamos aquí vale y luego para entrenar ya para para entrenar ya para para entrenar ya para para hacer entre los dietos y kilómetros lo que lo que salga lo que se pueda lo que lo que nos pida la gente pues aquí hay otro camino que va por abajo que va hacia can regasol tiramos por aquí arriba ahora ya corto la gracia para ir para arriba en realidad ahí si tiras no te metes a la montaña ahora luego nos metemos a la montaña izquierda pero si no te metieras a la montaña y dirás todo recto vamos a san filio de codines en san filio codines estaría muy cerquita unos 23 kilómetros de san filio de codines bueno con esto acabamos ya lo que es el vídeo descriptivo para las quedadas el asfalto donde se ha dejado con el asfalto viene de allí para acá va bajando bajando hay una antena de telefónica y arriba de movistar viene por aquí yo al método por la montaña por aquí y ahora aquí hay que girar a la izquierda ahora lo voy a enseñar desde aquí ahora hay que meterse aquí a la izquierda a este camino pero aquí claro que yo vengo por la montaña todo el tránsito para no pisar asfalto en todo lo que pueda vale aquí a la cadena y ya está para allá son felio de codines para acá cadenita para delante aquí empieza el circuito pero que yo le llamo vale el circuito guapísimo guapísimo venga vamos si vinieramos a entrenar sería para acá para abajo súper divertido de verdad o gustará a ver si graba bien graba bien graba bien sí 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 precioso el camino bueno pues la montaña cuando está mojada es más guapa diga lo que diga está más guapa claro más chula el color cambia bueno vamos a ver si la riera de caldas que no lo creo pero vamos a ver si la riera de caldas espérate que toco cosas por atrás de la pantalla con el dedo y me hace que me pregunta si quiero ajustar la posición del toco bueno vamos a ver si la riera de caldas trae agua no creo ahí estaba seca totalmente una pena y aquí cuando aquí cuando llueve de verdad ya más para ahora para invierno ojo es porque suele haber un trámito 10 centímetros o 15 centímetros de agua entera pasando por encima del puente ahora vamos a pasar yo creo que estará seca pero bueno llovió bastante ayer y esta noche lo mismo no y ahora nosotros iremos por todo eso guapísimo vamos por todos los acantilados todas las luego sí los acantilados ahora a ver sí 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 ya viene agua ya viene agua hombre que alegría un poquito así pero bueno ya viene agua turbia de la lluvia lógicamente pero él ya cae ya cae hostia es que es una pena que estaba seco ayer seco pues ya digo aquí cuando apretas cuando apretas te llegas aquí y te encuentras aquí pasando agua hasta aquí más o menos algo así aguas y entero todo lleno y compresión y todo esto lleno a tope y hay la poza y dice paso y he pasado pero dice paso o no paso porque cuidado porque si te lleva a te cayeras de reparar te caes a la poza aquí y tiras para adelante rodando nadando para ya por todas las tartas te pueden morir ahí o sea que cuidadillo cuando esto se pone cuando esto se pone cañero cuidadito venga vamos para arriba pues por aquí por donde vendríamos a entrenar a la gente para que lo sepa por aquí ya hemos cruzado antes la carretera de c59 había que parse bastante había muchos coches hay que tomárselo con calma esperarse bien claramente que hubiera sitio las nuevecillas han bajado todas a ver si tenemos suerte no tentemos a la suerte a ver si tenemos suerte a ver a ver a ver y Los Ángeles aquello sería creo que se llama San Elíes San Elíes es un poquito más lejos pero la zona San Elíes más o menos de Caldas de Monbuy bueno, este camino creo que no lo he hecho nunca con mucho habría hecho la entradita pero no sé a dónde va realmente no sabría decir muchos caminos van a ser Sebastián del Mayor bueno, esto es la Torre Nova si no me equivoco una casa muy grande mucho terreno bueno, se ve desde muy lejos se ve como un pivote en teoría esto es la Torre Nova si cogeis referencias bueno, pues yo normalmente cuando hacía las tiradas de unos 26, 27 por aquí me daba la vuelta y tiraba para allá ahora llevaremos casi 13 kilómetros vale, 26 bueno entonces cuando vengo desde casa aquí ya llevaría la hostia normalmente me he dado la vuelta antes ya llevaría unos 40 o sea, llevaría unos 20 y 20 20 y 20 de vuelta y cuando hago las tiradas largas de bici con la bici de montaña pues me vengo para acá y entonces sí que ya puedes meter 60, 70 hasta 80 kilómetros de bici de montaña si te tiras hacia San Sebastián de Montmayo vale, que ahora os voy a enseñar dónde está la cadena que bueno, para que sepáis cómo se hace está muy bien porque ahí ya no pueden entrar los 4x4 y en época de caza hay menos peligro de los cazadores que en este camino sí que más para atrás están apostados al lado del camino por error pues el tema es delicado ¿no? y en cambio aquí no pueden entrar porque hay cadenas entonces entran los quads pero los quads van van en quads no van a cazar pero los cazadores no pueden entrar porque está cortado está prohibido entrar entonces ahí vas tranquilo en época de caza que sabes que no te va a pegar un tiro sabes, pensando que es un jabale que eres un jabale es aquí por aquí para abajo tiraríamos hacia el camping de Pascuales hacia la carretera que sube al farel y ahora lo que vamos a hacer es atajar ahora vamos como meternos aquí en la montaña montaña pura muy guapa por aquí para adentro este sería el camino digamos más turístico iríamos abajo al camping de Pascuales ya os digo a la arrancada del farel donde está el puentecillo que pasa la riera de ahí arrancarían ¿no? pues entonces ahora vamos a atajar primero baja pero luego sube luego sube por ahí arriba iremos a parar a la carretera del farel antigua a la antigua y hasta ir ahí para arriba para arriba puede ser a San Sebastián al farel San Sebastián a Montmayor lo que quieras las tiradas de bici yo larga las hago por aquí me meto por aquí y para arriba y puedes sacar 82 83 kilómetros si llegas a San Sebastián y sigues un poco más 82 83 2300 positivos cosas así o sea muy bien buenos entrenos aquí alguien se ha dejado algo para que viene un coche ya estamos a punto de darnos la vuelta ya no nos metemos más por aquí 100 metros 100 metros haremos 18 kilómetros 810 positivos llevamos nos damos la vuelta tenemos el farel ahí mismo pero está chispeando está la cosa arriesgada y en realidad no tengo que hacer más con 36 me conformo ahí tenemos las casas del farel nada en un kilómetro y poco más estamos en la fuente del farel del bar y ahí podríamos llenar luego tendríamos si alguno hace esta ruta que lo sepa cuando veis las casas pues nada ahí mismo hay un bar y hay una fuente pegada a la carretera a la calle ahí podéis llenar luego tenéis como un kilómetrillo un kilómetro más o menos al pit del vent que está a mil metros es un pelín menos de mil metros de altura y si os tiráis antes donde la fuente la carretera fijaros que sigue normal en vez de ir para el pit del vent que es como como una calle suelta como independiente pequeña así como no muy bien asfaltada en vez de tirar para ahí tiráis para abajo que hace como curva ahí vais a San Sebastián un mayor que es unos 3 o 4 kilómetros ahí tenéis otra fuente para repostar ahí tenéis ruta toda la que queráis luego de bici de montaña ya está yo me doy la vuelta 18 kilómetros dos horas cuatro horas diez súper tarde con el topo se todo y grabando y súper lento todo muy mal muy entreno de mierda como yo digo pero bueno si grabamos grabamos ya está y además que te rompe el ritmo yo lo he notado muchísimo te paras un momento y luego ya no las piernas no tiran en cambio si tú estás por faena por faena por faena vas tirando bueno pues 18 kilómetros 815 positivos dos horas diez nos vamos para abajo vamos a pisar todo lo que podamos de tierra con cuidado no despeñarnos entonces hay que pisar todo lo que podamos de la parte de aguja de pino para no destrozar los pies y además para no estar pegados a la carretera a los coches que no suben muchos pero bueno y ya está y para casita luego cuando lleguemos ya ya cuando acabe casi grabo un poco más para no perder tiempo ¿vale? voy a concentrarme en bajar aquí a 13 por hora a 12 y pico por hora y ya está venga vamos a bajar el castillo castillo arriba vamos a las piedras del castillo bajarlas con cuidadillo aparte destacar que 3 horas 32 sucias 3 horas 39 muy lento pero bueno lo que hay también acusamos el treno 36 de ayer se nota se nota un poquito no debería yo normalmente voy nivelado pero bueno se nota un poquito vale pues explicación del muro rápido rápido ya hemos un vídeo bien explicado normalmente el muro en la gente de asfalto que no hace desnivel va por tiempo entre 2 horas y media y 3 horas precisamente cuando la gente lleva una 2 horas y media a 3 horas depende de su nivel su velocidad que haya llevado pues más o menos por ahí puede tener el muro que es una zona en la que tienes que gastar de grasa corporal y si no has hecho tirar largas la has cagado así es siempre hay que hacer las cosas claras la has cagado porque el cuerpo no sabe tirar de grasa y te da el bajón y te da el pajarón ¿vale? venga bajamos el castillo yo como el muro ya lo he pasado hace pues ya ves 3 horas 40 el muro lo debería haber pasado hace 2 horas y media o sea perdón a 2 horas y media o algo así yo hace una hora que he pasado el muro entonces estamos todas estas tiradas de 4 horas estamos siempre con el muro pasado de sobra yo nunca sé donde tengo el muro ya hace años que no sé donde tengo el muro no lo sé realmente no hay un punto que digas aquí está el muro no hace años sí pero ahora ya no luego hay otro muro para la gente que tenga curiosidad a las 5 horas y media a 55.000 positivos si va más o menos a 10 por hora ahí hay otro corte bueno el 55 hay un estacazo bueno que te mete otro muro o digamos un bajón grande pero a partir del 55 la cosa se se mejora y ya a partir del 65 por ahí ya estás como en el tercer aliento ya es una zona en la que ya has adelgazado tanto te ha bajado tanto la grasa que corren más ligero porque has bajado de peso realmente has bajado 2 o 3 kilos ya en esa sesión con 65 kilómetros más o menos corridos han bajado 2 kilos por lo menos entonces ya corren más ligero por propio peso venga vamos a a bajar el muro despacito flojito el muro el castillo estamos yendo flojos cuidado estamos yendo flojos aquí aquí hay una zona complicada aquí más complicada aquí ya es fácil aquí viene otra complicada ya está lo peor nos bajamos por la tierra que es más seguro ya está ya estamos en la riera ya está ya seguir haciendo bueno chicos cerramos aquí el vídeo me he bajado un poquito como una tierra que hay aquí me he bajado un poquito y ya subo y ya acabamos por sacar 5 positivos más para hacer 1250 bueno hemos repuestado una vez me sobra aquí casi nada de isotónica y de agua así bastante 1,200 1,300 no sé 1,200 1,300 no hemos llegado a estar porque repostaje entero y no lo he hecho entero sería 1,400 y me sobra todavía o sea que 1,200 por unas 4 horas con tiempo frío unos 15 grados lluvia todo el rato nos ha chipeado 36 kilómetros 200 metros 1250 positivos 8,9 por hora bruto 4,12 vale pues venga aquí lo dejamos mañana repetimos pero no grabamos y ya cogemos el circuito un poquito más plano que tiene 200 positivos menos nos sale un poco más alegre el ritmo venga hasta luego adiós ¡Vamos fama! ¡Vamos Show! ¡Vamos! ¡Vamos!